¡Oh! ¡Llegué primero! ¡Oh! 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 ¡Oh, no! ¡Oh! ¡Hola, Barbie! ¿Puedo ayudarte? ¡Ja, ja! Aquí están tus libros, Stacy. ¡Gracias, Barbie! ¡De nada! ¡Oh! ¡Wow! ¡Qué mochila tan genial tienes! ¡Gracias! ¡Y mira lo otro que tengo! ¡Oh! ¡Buen día, estudiantes! ¡Buen día! ¡Vamos a revisar su tarea! ¡Ajá! ¡No la veo! ¿Barbie? ¡Bien hecho, Barbie! ¿Y tú, Stacy? ¡No la encuentro! ¡Pero sí la hice! ¡Entonces, una Epi! ¡Mañana puedes arreglarlo! ¡Oh! ¡Ay! ¡No! ¡Se acabó la clase! ¡Pueden irse! ¡Adiós, Stacy! ¡Adiós, Barbie! ¿Qué debería hacer? ¡Puedo hacerlo hermoso! ¡Ahora a pegarlo! ¡Guau! ¡Es genial! ¡Ahora a decorar! ¡Guau! ¡Es genial! ¡Oh! ¡Tengo una idea! ¡Es tan genial! ¡Hola, Barbie! ¡Hola! ¡Oh! ¡Guau! ¡Es genial! ¡Gracias! ¡Desearía tener una así! Si quieres, podemos hacerte una. ¿En serio? ¡Buenos días, chicas! ¡Stacy! ¡Qué hermosa mochila! ¿Es nueva? No, la hice yo misma. Bueno, es muy hermosa. Esta es mi tarea. Ajá. ¡Muy bien! ¡Buen trabajo, Stacy! ¡Feliz Y怎麼樣! ¡Feliz Días!